Cuando imaginas a un rey sentado en el trono, probablemente te imaginas a un hombre varonil o a una bella dama adornada con joyas, sentada en un trono alto y con una corona de oro, ¿verdad? ¿Te imaginas a un bebé ocupando el trono? Probablemente no, pero es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia. De hecho, algunas de las personas más jóvenes que se convirtieron en monarcas tenían menos de un año en el momento de su ascensión. Algunos incluso fueron coronados en el vientre materno, pero eso no significa necesariamente que pasarán a gobernar en el momento de nacer. Hasta que alcanzaban la mayoría de edad, los reyes y reinas infantiles eran apoyados por un regente, alguien que gobernaba legalmente hasta que el monarca menor alcanzaba la mayoría de edad, a menudo compuesto por madres, tíos, tías o abuelas. A veces estos regentes hacían bien en mantener el reino hasta que el hijo pudiera hacerse con el trono. Otras veces la codicia y el poder se imponían al deseo del regente de gobernar. Entonces, ¿todos los jóvenes herederos al trono han tenido siempre éxito? Lamentablemente no. Sin embargo, hubo monarcas notables que fueron ejemplares, tuvieron un fuerte impacto en sus reinos y a menudo gobernaron durante largos periodos, dejando tras de sí un país fuerte y muchos descendientes. Otros hicieron lo que pudieron durante su reinado, a menudo efímero. Empezamos la lista con Shah Shapur II, un gobernante de Persia que fue coaccionado cuando aún estaba en el vientre materno. Pero, ¿cómo lo hicieron? Sencillo, le pusieron una corona en la barriga a su madre y así le llamaron. Shah Shapur II de Persia fue el monarca que más tiempo reinó en la historia de Irán, ya que tomó el relevo en el vientre de su madre. Reinó durante los 70 años que vivió, desde el 309 hasta el 379. Nacido en una época turbulenta, en la que los desastres se cebaron con sus hermanos mayores, como el asesinato y la ceguera. Shah Shapur II se convirtió en un gran rey de la dinastía persa cuando alcanzó la mayoría de edad. Consiguió ganar algunas guerras e incluso ampliar el territorio persa. Dirigió una expedición por Oriente Próximo para derrotar a fuertes fuerzas árabes y, tras la muerte de Constantino I, retomó Armenia. Era conocido como un fuerte líder militar, aunque las fuerzas romanas lo consideraban un tirano. Cuando murió en 379, dejó su Persia más fuerte de lo que la heredó, además de conservar el control de Armenia. Siguiendo con la lista, hablamos de otro monarca que asumió el trono cuando aún estaba en el vientre de su madre, el rey Alfonso XIII de España. Alfonso XIII fue coronado rey inmediatamente después de su nacimiento, el 17 de mayo de 1886. Su madre fue su regente hasta que cumplió 16 años. Considerado un joven rey querido, Alfonso hizo cosas muy interesantes por su país durante los primeros años de su reinado. Permaneció neutral durante la Primera Guerra Mundial, proporcionando un refugio seguro a los prisioneros de guerra, independientemente del bando que pidiera ayuda a su país. Durante la ceremonia de su boda, él y su esposa sobrevivieron a un intento de asesinato, que sería el primero de muchos a medida que España avanzaba hacia una segunda etapa como república. También sobrevivió a lo que hoy se conoce como gripe española, una de las mayores pandemias de la historia. Más tarde, en febrero de 1931, fue depuesto del trono debido a la formación de la Segunda República. Murió exiliado en Roma en 1941. La tercera en esta lista, la reina María Estuardo, que asumió el trono solo seis días después de su nacimiento. María Estuardo, la reina de Escocia, fue declarada reina a la edad de seis días en 1542. Como era demasiado joven para asumir el trono, varios regentes, entre ellos su madre, la francesa María de Guisa, gobernaron en su lugar hasta su mayoría de edad. A los cinco años fue prometida inicialmente al hijo de Enrique VIII, el príncipe Eduardo de Inglaterra. Sin embargo, Escocia no aprobó los esponsales y María se mantuvo oculta en casas seguras para evitar que se la llevaran y la forzaran al matrimonio, muy esperado por Enrique VIII, ya que ayudaría a sus planes de controlar Escocia. En su lugar, fue enviada a Francia para ser criada y educada, y se comprometió con el príncipe Francisco, hijo del rey francés Enrique II y Catalina de Medicis. Finalmente, María se convirtió en reina de Francia durante un breve periodo. Sin embargo, su reinado no duró mucho. Menos de un año después, Francisco II murió, y ella quedó viuda. María regresó a Escocia en 1561, y aunque el país católico intenta sufrir una reforma protestante, María fue capaz de gobernar y crear un ambiente de tolerancia religiosa. Tuvo seis años de gobierno prácticamente pacífico, hasta que cometió una serie de errores políticos que incluyeron un matrimonio poco aconsejable. Y finalmente, fue encarcelada durante 19 años en Inglaterra, involucrada en varios intentos de golpe de estado contra la reina Isabel I, hasta que finalmente fue condenada a muerte. Imagina que un bebé de cuatro meses recibe el título de rey y lo conserva durante los siguientes 80 años. ¿Te lo imaginas? Pues eso es lo que le ocurrió a Sobusa II, un gobernante africano que hizo muchos cambios positivos para su pueblo, entre ellos conseguir la independencia de Gran Bretaña y ayudar a redactar una constitución para su Asilandia. Sobusa II era querido por su pueblo y aparecía a menudo en festividades y rituales y practicaba la medicina tradicional. De este modo, se le daba especialmente bien vincular las prácticas y tradiciones su Asis con la gobernanza. A pesar de que los registros son poco claros, se dice que Sobusa tuvo más de 70 esposas, unos 210 hijos y más de mil nietos. También se casó con miembros de familias su Asis de clase alta, lo que le aseguró lazos más fuertes para que su familia y su país resistiera. Por haber asumido el trono con sólo cuatro meses de edad y morir en 1982, se convierte en el monarca que más tiempo ha reinado en la historia, pero aparte del periodo de regencia, gobernó desde 1921 hasta 1982. Y el último de esta lista es el emperador Shunzi, que asumió el trono a la edad de cinco años. Shunzi fue un gran gobernante del reino de Manchuria. Asumió el trono a la edad de cinco años en 1643. Su tío paterno actuó como regente y capturó Pekín, convirtiendo a Shunzi en el primer emperador King, que gobernó China, propiamente dicha, reinando de 1644 a 1661. Considerado un hombre amable, el emperador Shunzi se dejaba influir a menudo por los sacerdotes budistas y sus funcionarios eunucos. Un misionero jesuita alemán al que llamaba abuelo le daba consejos a menudo, lo que dio lugar a que se permitiera al jesuita construir una iglesia católica en Pekín. Uno de los logros por los que Shunzi se hizo especialmente conocido fue el aumento del número de chinos en el gobierno Manchú. Por desgracia, Shunzi murió a la tierna edad de 22 años.